Música Hey que tal amigos yo soy Goro Spider nuevo video para el canal Vale vamos a empezar directamente aquí en el casino y para todos aquellos que tengan un vehículo el cual no quieren perder y lo vamos a duplicar vale entonces vamos a pedir un vehículo personal vamos a necesitar la ayuda de nuestro amigo vamos a acceder directamente al estacionamiento del casino Vale entonces vuelvo a repetirte si tú no tienes una copia no tienes otro vehículo igual pues básicamente lo que vamos a hacer es duplicarlo vale vamos a pedirle a nuestro amigo que se quede en nuestro vehículo personal dentro del estacionamiento Vamos a salir directamente del casino y nos vamos a estar yendo a nuestro club nocturno Una vez aquí o pueden seleccionar el garaje B1 o el B5 del Terrobay ya aquí es a decisión de cada quien vale entonces llegamos nos vamos a subir al espido Y vamos a pulsar una vez que nos aparezca la flechita derecha flechita derecha y botón pausa Ok vale ahí presionamos cerramos el menú pausa nos bajamos y ahora nos vamos a estar teletransportando directamente para nuestro taller de arena Vale este es un método de duplicar sin buggear sin nada sencillamente sigues estos pasos y ya está Vale entonces una vez aquí pues yo te recomiendo tener el vehículo que vas a utilizar y el cual vas a duplicar Vale entonces en mi caso como no quería perder este vehículo lo que vamos a hacer es duplicarlo Vamos a darle flechita derecha no vamos a hacer ningún cambio ninguna mejora vamos a darle hacia atrás o B o círculo salir de la arena Y una vez fuera de la arena vamos a solicitar un vehículo a perder es decir el que vamos a duplicar y ahora se va a convertir en nuestro vehículo personal Nuestro amigo aún debe permanecer en nuestro vehículo cuando ya nosotros solicitamos el vehículo mediante el mecánico vamos a esperar 10 segundos Pasados los 10 segundos ahora si nuestro amigo va a bajar de nuestro vehículo y en automático se cambiará la matrícula Vale entonces vamos a pedirle que baje y primero y ahí se cambia la matrícula después de esto vamos a pedir nuestro centro de operaciones Vale lo que vamos a conseguir con este método es duplicar el vehículo donante el vehículo base que va a estar pasando Todas esas mejoras a nuestro RC tan pero como lo vamos a perder por eso lo estamos duplicando para nosotros no perder ese vehículo vale Entonces ya aquí depende de cada quien si lo quieres duplicar si lo quieres pasar a un amigo y posteriormente él te lo devuelva Pero te dejo esta opción vale entonces ahí vamos a almacenar nuestra dúplica dentro del centro de operaciones vale Entonces aquí lo que vamos a conseguir es que ese vehículo que es el donante que es carro base lo vamos a dejar aquí dentro del centro de operaciones Para que posteriormente cuando nosotros hagamos todo el proceso para moldear nuestro RC tan ese vehículo se vaya para el lugar del RC tan y como tal ya nos aparezca con todas esas mejoras Vale entonces ahí lo vamos a dejar y después de aquí ya nosotros nos podemos ir a instalaciones para empezar el proceso vale Entonces ahí te voy a mostrar como ya nuestro vehículo original está dentro de nuestro taller de arena en el B1 en este caso que yo lo tengo en el B1 Ahí está y la dúplica la tenemos dentro del centro de operaciones y de esta manera no vamos a perder nuestro carro base en nuestro carro donante Vale entonces ahí te estoy mostrando que está dentro del taller Y la dúplica la tenemos dentro del centro de operaciones ahí se va a quedar ahí lo vamos a dejar Voy a hacer un pequeño corte y nos vamos para las instalaciones recuerda aquí si a ti te funciona hacerlo en una sesión cerrada adelante sino en una pública Y una vez aquí estamos vamos a hacerle si no te aparece el RC tan en el menú ya con la actividad bugueada Tanto del Bogdan como la de Simeón si no te aparece yo te recomiendo que pidas antes tu RC tan vengas le cambies algún color alguna pintura lo que tú quieras Hazle una mejora y ya y ahora sí vamos a salir del taller vale posterior a esto yo llamé al mecánico y solicité un vehículo que el nombre inicio con la letra M vale Entonces en este caso yo solicité la Manchester School ahí está en el minimapa ahí la tenemos y ahora sí nuestro amigo que esté con nosotros en la misma sesión y vamos a iniciar vale Entonces recuerda si a ti no te funciona o te funciona en sesión privada con amigos o por invitación adelante Si no pues te vas a una sesión pública y dentro de la sesión pública tienes que comprobar que te puede registrar del director ejecutivo como seguro ser o motero Que tu amigo está en la misma sesión que tu amigo está en la misma sesión y ha solicitado un vehículo con la letra M vale Entonces vamos a llamar al contacto Simeón vamos a solicitar una actividad para que nos mande una actividad vale Entonces ahí vamos a ir primero dentro de el tablero para que se active ya lo tengamos activado Ahí ya nos llegó el mensajito de Simeón vamos a borrar el de Gerard solamente nos vamos a quedar el de Simeón para trabajar más contentos vale Entonces ahí vamos a esperar que se encienda la pantalla ok una vez que ya se encendió ahora sí salimos aquí directamente vamos a abrir el mensajito de Simeón de la actividad Y vamos a aceptar la invitación de nuestro amigo entonces aceptamos rápidamente el mensaje de Simeón y enseguida aceptamos la invitación de nuestro amigo Nuestro amigo se sale en la actividad y ya nosotros vamos a aceptar todas esas alertas para los que son de Xbox vale Entonces para los de Prime me parece que se pueden unir a Nahuatl y pueden aceptar todas las alertas Si te quedas aquí frisado nuevamente que se vuelva a subir a un trabajo de titanes se vuelve a unir se vuelve a salir cuando tengas alerta Y tú aceptas todas las alertas y ahí como puedes darte cuenta ya nos aparece misión cerrada Nos vamos a dirigir hacia acá directamente dentro del círculo Y de principio cuando nosotros vamos a menú pausa que está online actividades la parte que dice jugar actividad estará deshabilitada Ahí vamos a esperar un momento pasado dos tres minutos y se va a habilitar vale Entonces después de esto ya vamos a nuevamente actividades jugar actividad ahí ya se puede seleccionar crear por rockstar misiones un trabajo de titanes aquí aceptamos flechita derecha Aceptamos flechita derecha vale para aceptar el problema de Bogdan Vamos a esperar que nos suba la actividad y ahí como puedes darte cuenta Bogdan Troika Simeon Vamos a confirmar los ajustes y vamos a invitar a nuestro amigo recuerda que nuestro amigo ya está con nosotros dentro de la misma sesión Si aquí en vez de llevarte al segundo menú te lleva directamente a la actividad y pues yo te recomiendo que cierres tu juego y vuelvas a iniciar en una nueva sesión Vale entonces cambio de sesión muchas de las veces tiene que ver también el tipo de sesión vale Entonces ahí vamos a estar llegando arriba abajo arriba abajo ahí vale entonces ahí vamos a empezar a buscar nuestro RZTAN Ahí ya lo encontré Invade Ampersuare RZTAN Vale entonces vamos a iniciar o vamos a esperar que finalice el contador como tú mejor lo prefieras Y ahí como puedes darte cuenta ya aparecemos con nuestro RZTAN dentro del submarino Vale después de aquí vamos a poner última ubicación y vamos a buscar nueva sesión ya sea por amigos por invitación como tú mejor lo prefieras Vale entonces ahí vamos a esperar a llegar a la nueva sesión Y aquí es muy importante que pongas atención a lo que te voy a recomendar Una vez bajando a la nueva sesión y vamos a invitar a nuestro amigo a esta misma sesión vale Entonces tan pronto pues él se unirá o lo invitamos como tú mejor lo prefieras Vamos a cambiar el estilo Vamos a forzar un guardado ahí ya se generó Una vez que estamos aquí en instalaciones y tenemos el RZTAN Vale entonces el juego se debe quedar con ese guardado cuando nosotros tenemos como vehículo personal el RZTAN Vale entonces ahí y te vuelvo a repetir hacemos dos tres guardados los que tú necesites De hecho aquí voy a hacer otro guardado más en lo que nuestro amigo llega a la sesión Vamos a cambiar el estilo o añadimos algún accesorio lo que tú prefieras Ok vale entonces voy a hacer un pequeño corte en lo que llega a nuestro amigo a la sesión Ahí ya ya está con nosotros en sesión Vamos nuevamente a cambiar nuestro estilo Recuerda los guardados los estamos haciendo ya que vamos a desconectar internet más adelante Y el juego nos tiene que dejar como vehículo personal el RZTAN al volver Por eso es que vamos estamos generando guardados Vamos a ingresar dentro de nuestras instalaciones Vamos a invitar a nuestro amigo y también a entrar dentro de las instalaciones Dentro de las instalaciones necesitas tener por lo menos un vehículo Cualquier vehículo y vamos a acceder dentro de la Avenger por el vehículo y nuestro amigo Entonces vamos a invitar a nuestro amigo Y nosotros nos vamos a dirigir a un vehículo personal que tengamos aquí en el garaje de las instalaciones Vale entonces nos vamos a subir al vehículo cualquier vehículo Recuerda este vehículo no lo pierdes Entonces con toda la confianza puedes tomar cualquier vehículo Vale entonces vamos a esperar que nuestro amigo se acerque Que entre con nosotros al vehículo Y ahora sí le vamos a dar flechita izquierda para acceder al taller del Avenger Vale entonces aquí una vez que ya aparecemos dentro del taller del Avenger Nos va a aparecer el menú del taller Entonces vamos a darle hacia atrás o círculo Y vamos a salir de ese taller Vale entonces nos van a quitar esas opciones Y aquí vamos a sacar el teléfono Para esto necesitas tener ya desbloqueado el agente 14 Nos vamos a dirigir directamente Seleccionamos agente 14 Y vamos a darle en la primera opción Vale donde necesitas solicitar investigación del punto Y rápidamente cuando se baja el teléfono flechita derecha Entonces tan pronto se nos quite ese menú del taller Nosotros vamos a acelerar Nos va a dejar una pantalla negra Y ahí desconectamos internet Vale entonces nosotros desconectamos internet Los que vamos a modear nuestro RZ El amigo que nos está ayudando se va a quedar en pantalla negra infinita Entonces nosotros nos vamos a volver a unir a la sesión de nuestro amigo Una vez llegando vamos a comprobar que tenemos como último vehículo personal El RZ Vale entonces ahí tenemos el RZ Todo bien, todo listo Y si no tendrías que volver a buggear la actividad Y volver a hacer los guardados para quedarte con el vehículo personal Que sea el RZ Vamos con nuestro amigo Se encuentra allá directamente en el aeropuerto Él sigue en pantalla negra Nos vamos a teletransportar Tan pronto ya nosotros nos teletransportamos Y lo vamos a eliminar Vale En el momento que nosotros lo eliminamos Le va a quitar la pantalla negra infinita Listo Entonces lo que estamos haciendo es teletransportarnos Abrimos una actividad a la más cercana a nuestro amigo Nos unimos a alguien que esté jugando con puntería diferente a la nuestra Y llegamos Eliminamos a nuestro amigo Vale entonces una vez que ya hicimos esto Vamos a solicitar mediante seguro C O en el COSACA El SPARRO Recuerda no puedes solicitar ningún vehículo personal Recuerda que el último vehículo personal Es el RZ Y si tú solicitas algún vehículo Pues prácticamente estarías echando a perder todo Y tendrías que volver a repetir los pasos Vale Entonces es muy importante que aquí solicites directamente Un helicóptero Ya sea mediante seguro C O el del COSACA Después de aquí Nos vamos a dirigir directamente A nuestro taller de arena Tan pronto nosotros llegamos al taller de arena Recuerda Nuestro último vehículo personal que tenemos Fue el RZ Por eso hemos buggeado la actividad del Bogdan y Semeón Para poder sacar nuestro RZ de su lugar Y tenerlo como vehículo personal Vale Entonces una vez que ya estamos aquí Vamos a aterrizar Nuestro amigo nos va a esperar Y recuerda Como nuestro amigo no se puede subir a nuestro RZ Obviamente no hay una opción que lo permita Lo que vamos a hacer es ir al menú de interacción Y solicitar nuestra SPARRO Vale Por eso es muy importante que tengas la SPARRO en este paso Que la tengas activada Recuerda en el anterior video te mostré Como recuperar la SPARRO en caso de que También modiaras tu Avenger Y perdieras la SPARRO Entonces en el canal está el video Donde puedes recuperar tu SPARRO Vale Entonces ahí solicitamos la SPARRO Vamos a esperar que nos hagan la entrega Y ahora vamos a ir por nuestra SPARRO Y se la vamos a dejar a nuestro amigo Vale Entonces recuerda Nuestro amigo ya está bokeado Y podemos duplicar Tranquilamente Este método es Placas limpias Súper masivo Vale Entonces aquí estamos funcionando Dos métodos El de duplicar Y el de El botan con simbión Para poder sacar esos vehículos De su lugar Y poderlos modiar Vale Entonces ahí si te das cuenta Vamos a vehículo Devolver vehículo No lo baja a nuestro amigo No lo expulsa del vehículo Entonces ahora si Ya nosotros vamos a ingresar Directamente al garaje En este caso que yo tengo Garajes en el B1 Te vuelvo a repetir Puedes hacerlo en el taller de arena B1 B2 El que tu gustes Vale Cualquiera de estos pisos Entonces la otra cuestión Es aquí Si tu quieres duplicarlo En este momento También lo puedes hacer Pero vamos a suponer Que el vehículo No lo tienes aquí Dentro del taller Entonces seleccionas Cualquier otro vehículo Vamos a darle Salir de la arena Entonces una vez fuera Y vamos a ir Al menú de interacción Y vamos a vehículos Y si te das cuenta Ahí nos dice Solicitar vehículo personal Entonces vamos a darle Donde dice Solicitar vehículo personal Vale Nuestro amigo Aún sigue dentro De nuestro despido Recuerda Vamos a contar 10 segundos Pasados los 10 segundos Vamos a pedirle A nuestro amigo Que baje de la despido Y en automático Cambiará la matrícula Vale Después de aquí Vamos a solicitar Nuestro centro de operaciones Para estar Salvando Guardando Directamente Nuestra dúplica Vale Si no te deja Vamos a cerrar todo Vamos a esperar Que nos llame El mecánico Y una vez que Nos llama El mecánico Pues básicamente Ahora si Vamos a menú de interacción Vehículo de gran tamaño Centro de operaciones Solicitar centro de operaciones En que consiste En duplicar Esta parte Vale Consiste básicamente Que cuando nosotros Vamos a meter Directamente Este vehículo Este vehículo Duplicado Que lo duplicamos Encima de nuestro RC tank Entonces El vehículo Que está Dentro del centro De operaciones Se va a ir Para el lugar Del RC tank Por eso Es que se modea Vale Entonces Ahí Vamos a quitar Ese vehículo Que no nos deja Acceder Y ahora si Le chita a derecha Entonces Después de aquí Como quien dice Hemos duplicado El RC tank Y el vehículo Que estaba Dentro De El mismo centro Se ha ido Para el lugar Se embujó Para el lugar Donde está El RC tank Vale Entonces Por eso aquí Pues si tú quieres Tener otro vehículo En mi caso Como ya lo dupliqué En un principio Pues básicamente Ya no me interesa Tener otro más Ya que solamente Quiero tener un vehículo Y por eso Lo dupliqué En un principio Ahí lo sustituí Por otro vehículo Y ahora si Vamos a salir De nuestro centro De operaciones Vamos a menú De interacción Vamos a solicitar En vehículos De control RC tank Vale Entonces Nuestro RC tank En este momento Ya debe Tener Todas las mejoras Del vehículo Que en el principio Del video Iniciamos Dentro Del centro De operaciones Si tienes dudas O que Si se me va a borrar Si Puede que Se le quiten Todas las mejoras Cuando yo cierre el juego Y lo vuelva a abrir Si tú tienes Digo Si tú tienes dudas Vale Lo que puedes hacer Es llevarlo A cualquier taller De los santos Aplicarle algún cambio Alguna mejora Y ya está Vale Entonces ya sabes Y en descripción Te voy a poner Los créditos Como siempre Y tratamos De traer Y obviamente Hay muchos comentarios Que dicen Es que están esperando Que alguien más Lo suba Para ellos Poderlo Traerlo Repetirlo Eh Si Pero Te vuelvo a repetir Yo trato de Si se le puede Mejorar algo Lo mejoramos Y si no hay nada Que mejorarlo Pues Como quiera Lo traemos En el mismo idioma Vale Para que La mayoría De la comunidad La mayoría De las personas Que a mí me siguen Que hablamos El mismo idioma Pues básicamente Lo comprendan Y No se les genere Dudas A través De palabras O términos Que no conocen Y En el caso Del lenguaje Vale Entonces Recuerda Ahí tenemos Modear Nuestro receta Y Seguimos trabajando Vale Entonces Saludos Para el fundador O GN Gamer Y Recuerda No olvides Visitar su canal Igual Si quieres Decirle Que vas De parte mía Que aquí Escuchaste Los créditos Que él fue El fundador Y ya sabes Yo soy GolSpider Nos vemos En el siguiente Vídeo Un saludo Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.